Se dejó de trabajar, entonces ¿quién ahorró? Pues qué bueno, ¿no? Y ¿quién no? Pues ahora sí, apretándose el gogote un ratito. Para un uniforme, bueno, yo compré dos, uno talla chica y uno grande, me salieron en 1915, que incluye, el pant le incluye nada más lo que es la sudadera, el pants, la camisa, nada más. Y en suéter, pues el suéter sale en 3.10, en 3.10 y 2.85, el uniforme normal que es camisa y pantalón, yo los compré aparte, aparte me salieron como en 60 pesos, mucho más barato.